Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. El Bushido, o el camino del guerrero, es el código ético japonés en el que se explica el modo de vida, las virtudes y la actitud de los guerreros japoneses o samuráis. Las prácticas encontradas en el Bushido están influenciadas por otras doctrinas como el budismo zen, el confucianismo y el taoísmo. Hoy hablaremos sobre el credo samurái bajo la interpretación del autor Inaso Nitobe. Escuchemos. Carezco de padres. Hago que la tierra y el cielo sean mis padres. Carezco de hogar. Hago que el ara y la conciencia sean mi hogar. Carezco de vida y de muerte. Hago que el ritmo de mi respiración sean mi vida y mi muerte. Carezco de poder divino. Hago de la honestidad mi poder divino. Carezco de medios. Hago de la docilidad y de la comprensión mis medios. Carezco de poder o secreto mágico. Hago que el carácter de mi personalidad sea mi poder o secreto mágico. Carezco de cuerpo. Hago del estoicismo la resistencia de mi cuerpo. Carezco de ojos. Hago del resplandor del rayo y el relámpago mis ojos. Carezco de oídos. Hago de la sensibilidad mis oídos. Carezco de extremidades. Hago de la presteza la rapidez de mis extremidades. Carezco de leyes. Hago de mi autodefensa mis leyes. Carezco de estrategia. Hago de lo no oscurecido por el pensamiento lo correcto para matar y lo correcto para restituir la vida mi estrategia. Carezco de proyectos de ideas. Hago de tomar la ocasión al vuelo mis proyectos de ideas. Carezco de milagro. Hago que la acción correcta sea mi milagro. Carezco de principios. Hago de la adaptabilidad a todas las circunstancias mis principios. Carezco de táctica. Hago del vacío y de la plenitud mi táctica. Carezco de talento. Hago que la agudeza, la astucia sea mi talento. Carezco de amigos. Hago que mi mente sea mi amiga. Carezco de enemigos. Hago del descuido mi enemigo. Carezco de armadura. Hago de la benevolencia y la virtud mi armadura. Carezco de castillo. Hago que mi mente inamovible sea mi castillo. Carezco de espada. Hago que la ausencia del yo, la no mente de mi espada. Carezco de premios. Hago de la mirada orgullosa de mis hijos mi recompensa. ¿Qué podemos aprender de esta lectura? Al igual que en el budismo zen, para los samuráis el control sobre la mente y las emociones es fundamental. Como podemos apreciar en el credo samurái, el guerrero se promete a sí mismo bastarse con su existencia y con la naturaleza que le rodea. Una mente y un cuerpo preparados, entrenados y listos son la mejor arma y herramientas en cualquier circunstancia. Trabaja en dominar tu mente y sembrar en ella virtudes de todo tipo. Cuando puedas encontrar en ti mismo tu propio sustento espiritual, entonces serás libre. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y recibe tips diarios que puedes compartir con los que más quieres. Sonoro